Mi nombre es Samuel, hermano del oficio Jacobo Beato, que fue ultimado, fue muerto por Isidro Sandoval en la tierra principal, San José, afuera, frente al colmado de uno que cometió el hecho. O sea, nosotros esperamos que hoy, supuestamente hay una revisión, pero nosotros esperamos que, nosotros queremos esas condenas, no revisión, sino que condenen a quien mató a nuestro hermano. Porque tiene un año y dos meses va a cumplir que ya él estaba muerto, todavía era fecha que no se le ha acantado. ¿Revisando qué? ¿Qué es lo que van a revisar? ¿Qué es lo que están buscando? Porque si tiene un año y pico y no ha contado nada, mi hermano no ha nada que buscar. Que dejaron tres niños huérfanos y todavía la fecha que a ese criminal, delincuente, le están dando privilegio. Yo no sabía que a un delincuente se le daba tanto privilegio aquí. Yo no sabía eso. Por eso nosotros vamos a confiar en la justicia y en el juez que está llevando ese caso. Ya estamos hartos de lo mismo. Revisión y revisión y revisión. ¿Revisar qué? ¿Qué es lo que van a revisar? Ese delincuente. ¿Dónde fue lo que ocurrió usted, Chico? En Bartóz, se lo conocía afuera. Él me confesó que ahí lo mató. Cuando él se entregó, él confesó, yo lo maté, yo lo había matado. Y esos tres niños que están huérfanos, que no dejaron huérfanos, que no pensó en esos niños, niños chiquitos. Queremos justicia. 30 años queremos para ellos.